Juan Julián, hola Tú eres, lo que podríamos decir, de los blogueros antiguos Sí, o viejos No, es que no quiero meterme con la edad Son las dos cosas Bueno, después de tantos años de blogueo ¿Cómo es el asunto con la tan anunciada muerte de los blogs? Y tanto, digamos, blog netamente comercial que hay ahora Yo creo que precisamente los blogs ahora no están muriendo, están resucitando O sea, la gente se está dando cuenta que para tener algo que contar en Twitter Para tener algo que contar en tu red social Tienes que tener un blog donde cuentas las cosas con más profundidad Con otro formato Donde puedas seguir las conversaciones de otra forma Donde puedas exponer cosas fuera de tu red social Porque la red social está muy bien Pero no sale de ahí Sin embargo, en un blog puede salir en principio para cualquiera Te encuentre por Google o te encuentre por un agregador Entonces yo creo que la muerte de los blogs o el anuncio de la misma Ha sido un tanto prematura Hace poco me comentaba una persona que hace consultoría de blogs Que este año se han empezado a abrir un montón de blogs de empresas en España De grandes empresas sobre todo Y yo lo veo, gente que se abre de repente un blog literario Gente que se abre un blog de cocina Y gente que procede de Facebook o gente que procede de Twitter O sea, antes yo recuerdo que hace nueve años o siete años La lucha era Ya tienes una página web o no tienes una página web Ahora hazte un blog Ahora digamos que los argumentos son totalmente diferentes Ya tienes una red social Pero ahora que tienes la red social Conviene también que te hagas el blog Porque vas a poder hacer las cosas de otra forma Y vas a poder hacer las cosas también bastante mejor Entonces yo creo que por lo pronto Yo creo que antes diría que se acabará Twitter Antes que los blogs Pero, bueno, al fin y al cabo Twitter es uno Es una empresa Puede suceder cualquier cosa Como ella, los blogs Son multitud de formatos diferentes Pueden abarcar tanto sonido como vídeo Como puro texto Entonces yo creo que estarán ahí todavía por bastante tiempo Yo no atrevo a aventurar la muerte de los blogs en absoluto Y los medios también han abrazado con gran entusiasmo el formato blog Muchos de los grandes medios tienen su propia sección de blogs Contratan blogueros para que hagan su trabajo Y etcétera ¿Cómo está esa cosa en España? ¿Sigue evolucionando? ¿Sigue agrandándose? ¿O ha llegado a un techo, digamos? Bueno, no, o sea, prácticamente todos los que pueden tener blogs ya lo tienen Entonces todavía yo diría que se ha llegado, si no, a un techo Al menos a una cierta meseta, ¿no? Porque, bueno, ya no hay más blogs que consigan O sea, más medios que pongan blogs Porque ya todos tienen, ¿no? Lo cierto es que ellos lo han abrazado mucho también por conseguir más audiencias O sea, al fin y al cabo los medios se deben a los anunciantes Y entonces tener una plataforma de blogs lo que hace es que haya una multitud de gente Que le va a proporcionar contenido Y sobre ese contenido van a poner anuncios, ¿no? Entonces, bueno, pues yo diría que ahora mismo es muy difícil separar la blogofera Es muy difícil separar los blogs de los medios de comunicación, ¿no? Antes se había una diferencia absolutamente clara, ¿no? Pero ahora mismo hay blogs muy profesionales Y también hay medios de comunicación que incluyen blogs, ¿no? En aspecto editorial o incluso en aspectos un poco más, digamos, puramente noticieros, ¿no? O sea que, ya te digo, es muy difícil distinguir esa frontera, ¿no? Incluso ayer estuvimos en el encuentro bloguero este en Escuela Y bueno, me di cuenta que también aquí sucede en parte lo mismo, ¿no? Hay muchos blogs que se hacen con un punto de vista muy profesional Por estudiantes de comunicación, por ejemplo, con Base 9 y demás Y Napa, por ejemplo, No Acto para Adultos Todos estos blogs están hechos desde la comunicación y también para la comunicación, ¿no? Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que el problema que tiene la comunicación Imagino que tanto aquí como en España es el paro, ¿no? Y la precariedad y demás, ¿no? Entonces, mucha gente busca eso como una alternativa profesional incluso, ¿no? Y en ese contexto, ¿cómo quedamos los que tenemos un blog sin absence? Sin... Sin este... Los idealistas Los que tenemos... Los que bloqueamos de todo a la vez Porque simplemente se nos ocurre De temas que nos agradan No, digamos, pautados por alguna agenda No, no, no que sea malo, ¿no? Sino que, digamos, bueno No por contrato Ninguna agenda política clara y demás Bueno, yo tengo absence, que conste Eso nunca viene mal, ¿no? O sea, tú lo tienes ahí, bueno, si cuela algo, pues cuela, ¿no? Bueno, no sé, yo tampoco diría que nosotros somos como la conciencia El pepito grillo de la blogofera Somos gente simplemente que lo hacemos porque nos gusta Porque disfrutamos Y, bueno, pues, si al final tenemos un producto que sacar adelante Como en mi caso la novela, pues también lo promocionamos desde ahí, ¿no? Lo podemos utilizar también como plataforma literaria Pues simplemente como descompresión, ¿no? O sea, yo creo que no tiene que preocuparnos como sea el entorno, ¿no? Como antiguamente cuando empezaron hace 5 años, 6 años Cuando empezaron todos los blogs comerciales Decíamos, ah, se está comercializando la blogofera Pero eso ni te quita, ni te da la historia Ni te quita o te da, sobre todo, el placer que tú puedas obtener Por emplear tu ocio de escribir una página web, ¿no? Contestar a los comentarios Tratar con tu comunidad, conocer gente, ¿no? O sea, yo, ya te digo, yo prefiero no preocuparme demasiado por ese tipo de cosas O sea, no sé si tú... Y seguir adelante con lo que nos gusta hacer Sí, claro, por supuesto, que se trata de eso Y seguir haciendo menta, disfruten, ¿no? O sea, si en un momento determinado tu blog se convierte en un trabajo O en una obsesión y tal, y deja de disfrutar Un blog, como cualquier otra cosa, se hace menta, se disfruta Cuando se deja de disfrutar, pues, no se debe hacer Un blog, como cualquier otra cosa, no se debe hacer